Por el mar en una noche clara Como un milagro de Dios que con la danza se compara Oh, eres tú Mi mejor poesía, mi alegría, mi calma Mi momento fuerte, eres mi sueño eterno Mi agua, mi alimento, mi comprimento, eres todo mi tiempo Eres mi amor, no soy, es mi amor, es mi amor, es mi amor Pero sin recuerdo que no tenía vida antes de conocerte Contigo la fe perdida este 22 día que cambiase mi suerte Contigo tengo todo, no me falta nada Mi calor en las mangas, mi valor, mi coraje Para desnudar y hasta la luz, hasta que llegue el alma Contigo tengo todo, no me falta nada No hay lluvia, solo faltan palabras Mi tiempo para regresar Y aunque solo parte de todo este amor Contigo tengo todo, en las mangas, mi amor Contigo tengo todo, en las mangas, mi amor Contigo tengo todo, en las mangas, mi amor ¿Esas formas? ¿Esas formas?